Las parejas del mismo sexo en México tendrán los mismos derechos que las parejas heterosexuales en cuanto a seguridad social se refiere. El Senado mexicano aprobó este martes una reforma en la que se garantiza el acceso a estos beneficios para todos, sin importar la orientación sexual. Estos derechos incluyen atención médica, guardería, así como pensiones por viudez, tal como lo marca la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST. De acuerdo con ADN Político, el dictamen considera a la unión civil como «un acto jurídico bilateral entre personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica». Círculo rojo grande con 110 votos en pro y cero en contra se aprueba el dictamen por el que se garantizan los derechos de seguridad social de las parejas del mismo sexo. www.pid.twitter.com.jpiuyugsip, Senado de México, arroba Senado mexicano, 6 de noviembre de 2018 También se ven beneficiados con esta reforma los esposos o concubinarios en una unión de diferentes sexos, ya que podrán recibir pensión en caso de que sea la mujer la que muera. El dictamen fue aprobado tras obtener 110 votos a favor y cero en contra, sí, incluyendo los de senadores del PAN y el PES. Solo falta que la Cámara de Diputados también la apruebe para que entre en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, esto es un paso muy importante en la lucha de derechos de la comunidad LGBT en México.